Hola, soy Charata. Tienes en el bolsillo un ordenador mucho más potente que el que llevó al ser humano a la luna. Ese ordenador es capaz de cambiar completamente tu vida y ayudarte a cumplir tus principales objetivos usando casi exclusivamente el piloto automático. O puede hacer que te pases el día entero dándole like a la vida de los demás. ¿Qué opción eliges? Bueno, es obvio que racionalmente vas a responder que prefieres la primera opción. Pero busquen tu móvil. Debería tener una opción que te enseñe cuánto tiempo usas el móvil al día y qué aplicaciones usas durante más tiempo. Es muy posible que pases una, dos, tres horas o más mirando la pantalla del móvil todos los días. Y probablemente una buena parte de ese tiempo la gastas en aplicaciones de mensajería, juegos y redes sociales. Ahora bien, no estoy aquí para decirte que tienes que usar menos tu móvil. Al contrario, te sugiero que uses más tu móvil. Te sugiero que uses este súper ordenador que llevas en el bolsillo para planificar tu vida, para ser más productivo en tus tareas y conseguir tus objetivos más importantes. Puedes empezar a hacerlo ahora mismo. Te voy a enseñar cuatro pasos que tienes que dar para demostrarle a tu móvil quién está al mando. Y antes de acabar esta charla, acabarás reconfigurado tu móvil para darle la vuelta al juego y hacer que tu teléfono sea tu aliado más poderoso. Paso 1. Ten claro cómo usas tu móvil últimamente. Mira cuánto tiempo lo usas al día y qué aplicaciones te quitan tiempo. El primer paso para que tu móvil pase de enemigo aliado es tener muy claro el tipo de uso que le estás dando últimamente. La mejor forma de hacerlo es mirar las estatísticas de uso de tu dispositivo. Y casi todos tienen hoy en día una función que te dice cuántas horas pasas al día mirando el móvil y en qué aplicaciones pasas más tiempo. Esta segunda información de qué aplicaciones consumen tu tiempo es la información más importante. Te doy un ejemplo. ¿Crees que es bueno que un joven de 15 años se pase 3 horas al día mirando el móvil? La respuesta es depende. Depende de qué aplicaciones está usando si pasa todo el tiempo mirando la vida de los demás, en redes sociales, contando cotilleos, aplicaciones de mensajería. Bueno, esto no es algo positivo. Pero si ha pasado 3 horas viendo videos educativos, leyendo ebooks o aprendiendo idiomas, bueno, entonces está genial. Solemos juzgar a la persona que vemos con la cabeza hacia abajo, mirando el móvil e ignorando todo lo que tiene a su alrededor, pero nunca sabemos exactamente si esta persona está malgastando su tiempo o invirtiéndolo en su futuro. Por eso es importante tener claro el uso que se está haciendo del móvil. ¿El dispositivo te está ayudando a alcanzar tus objetivos personales? ¿En qué aplicaciones estás pasando más tiempo actualmente? Estas aplicaciones contribuyen a tu plan de vida o te roben el tiempo que podrías usar para alcanzar tus objetivos? Cuando tengas todo esto bien claro, puedes dar el segundo paso. Paso 2. Limita las aplicaciones que te desvían de la vida que quieres tener. Usa la tecnología para que ella no te use a ti. El segundo paso para transformar tu móvil en el mayor aliado de tu productividad es limitar el uso de esas aplicaciones que te quitan demasiado tiempo. Para ello tienes que hacer dos cosas. La primera es desactivar prácticamente todas las notificaciones de tu móvil. Es que no quieres ser interrumpido cada vez que, no sé, que alguien te sigue en la red social o cada vez que aparezca una notificación. Lo ideal es que dejes activadas solo las notificaciones relevantes, como por ejemplo las de los familiares, amigos, de algunos compañeros de trabajo que necesitan comunicarse directamente contigo. Todas las demás notificaciones tienen que ser desactivadas. Solo con esta primera acción ya puedes tener mucho tiempo libre en tu día, además de aumentar tu enfoque. Pero no vamos a parar aquí. La segunda cosa que tienes que hacer es restringir el tiempo de uso de las aplicaciones que te alejan de tus objetivos. La mayoría de los dispositivos hoy en día ya tienen esa función, pero si no tuvieses esta función de fábrica seguro que hay alguna aplicación ahí para restringir el tiempo de uso de cada aplicación. Solo tienes que buscarla en internet. Decide cuánto tiempo al día te permites usar estas aplicaciones que te quitan tiempo. Redes sociales, juegos, webs de noticias… Todo eso se puede limitar según cómo quieras usar tu tiempo. Paso 3. Instala aplicaciones que transformen tu planificación de vida en realidad. Empieza a usar más tu móvil. Ahora que has decidido qué aplicaciones vas a limitar, ha llegado la hora de instalar aplicaciones que vas a usar más. Estas son las aplicaciones de productividad que van a ayudar a transformar tu plan en realidad. Para ello, antes tienes que tener un plan de vida estructurado. Pon en papel cuáles son tus metas, los objetivos que quieres conseguir, los hábitos que quieres construir. Y después puedes escoger aplicaciones que te ayuden a alcanzar estos objetivos. Puedes aprender a hacerlo de forma estructurada en nuestro curso planificando tu vida. Sea cual sea tu objetivo. Hay algunas aplicaciones que sirven prácticamente para todo tipo de planificación de vida. Gestores de tareas, calendarios, rastreadores de hábitos, aplicaciones para escribir notas. Y hay decenas de opciones para cada una de estas aplicaciones y solo tienes que escoger la que mejor se adapte a tus necesidades y la que consiga transformar su uso en un hábito diario. Por eso, cuando vayas a escoger tus aplicaciones de productividad, recuerda que la lógica es que puedas acceder rápidamente a todas las tareas que tienes que hacer para convertirte en la persona que quieres ser. Consiste en transformar tu plan de vida, no en un documento escrito, abstracto, que se guarda en fondo de un cajón, sino en una serie de acciones prácticas que puedes llevar a cabo para transformar tus objetivos en realidad. Paso 4. Usa la inteligencia artificial de tu móvil para automatizar el logro de tus objetivos más importantes. Imagina levantarte todos los días de saber exactamente lo que tienes que hacer en este día para acercarte un poco más a la persona que quieres ser. Imagina llegar a un sitio y que tu móvil te avise de todas las tareas que tienes que hacer en este lugar. Imagina tener un entrenador personal siempre contigo ayudándote a formar los hábitos que quieres construir. Todo eso y mucho más está disponible en tu móvil. Para cada problema que tengas en tu vida, probablemente exista una aplicación que usa la inteligencia artificial, la geolocalización, otras tecnologías para ayudarte a resolver este problema. Puedes ahorrar mucho tiempo si aprendes a usar aplicaciones de gestión de mensajes, de protección de contraseñas, de organización de documentos en la nube. Puedes aprender nuevas habilidades mucho más rápido con aplicaciones de mapas mentales, repetición espaciada, práctica deliberada. Puedes mejorar increíblemente tu salud con aplicaciones de meditación guiada, de ejercicios personalizados, de control de alimentación, de control del sueño. Puedes ahorrar mucho tiempo con asistentes de voz, audiolibros, aplicaciones de transcripción de voz. Fíjate en que puedes hacer cosas increíbles con tu móvil que no se limitan a cotillear sobre la vida de los demás en las redes sociales, compartir noticias falsas, grupos familiares o a juegos detectivos. El problema es el exceso y el uso de baja calidad. Las conversaciones por teléfono deben mejorar las relaciones humanas. El entretenimiento debe ser un ocio con un equilibrio saludable. Sin embargo, si te pasas 3 horas al día haciendo actividades de bajo valor, es probable que estés desperdiciando la tecnología de tu móvil, malgastando tu tiempo todos los días e incluso malgastando tu vida. El móvil que llevas en el bolsillo es más potente que el ordenador que llevó el ser humano a la Luna. Y puedes hacer cosas increíbles si dejas de usar el teléfono como una simple herramienta de distracción. Usa el móvil como un aliado para transformar tu plan de vida en realidad. Para ello, sigue los cuatro pasos que has aprendido aquí. Haz un diagnóstico de cómo usa tu móvil actualmente. Después, limita las aplicaciones que te quitan tiempo e instala las aplicaciones que ayuden a organizar tu plan de vida. Por último, aprende a explorar la tecnología de aplicaciones que van a ayudar a conseguir ciertos objetivos específicos. Para construir todo esto, necesitas tener un plan de vida bien estructurado. Y en el curso Planificando tu vida descubrirás cómo crear una planificación así, que va desde tus valores personales más altos, hasta el próximo paso práctico que tienes que dar para convertirte en la persona que quieres ser. Y puedes ver ahora una clase especial del curso Planificando tu vida accediendo a arata.se barra planificando tu vida.